Todo el mundo relaciona al escorpión dorado con dinero, ollas, mujeres hermosas, fama y éxito, y no están equivocados. Este ser etéreo y omnipresente, con una trayectoria intachable y reconocido mundialmente, provoca en las masas una atracción hacia él inevitable, que no discrimina ni distingue géneros, y aquellos que se niegan a esa seducción la disfrazan de hate, pero son solo fans confundidos. El origen del escorpión dorado es un misterio como la vida misma, como el planteamiento filosófico sobre cuál es el propósito del ser humano. Si bien su creación no tiene una fecha conocida por el hombre, hace 15 años le hizo el favor al wherever de aparecer en su canal lucho para darle vistas. Mi amigo el güero no pudo estar, pero está... El güero me la pela, me la pela, mira. Y que tuviera que comer, y dinero para pagar su renta. Actualmente escorpión dorado es CEO y socio mayoritario de YouTube. The hobby empezó a subir videos de sus éxitos. Se dice que todos nosotros, con el simple hecho de existir, ya estamos suscritos a su canal. Pero el escorpión en su infinita humildad, tiene el marcador en 9 millones. La realidad es que México necesitaba un ídolo de verdad. Un pinche dios a quien adorar. Alguien que no tuviera miedo de enfrentar a gente peligrosa como Pedrito Sola. Que le bajara los humos a pobretones como Ricardo Salinas Pliego o Roberto Palazuelos. Alguien que pueda ganar una partida de ajedrez al primer movimiento, usando solo un peón. Que el día y la noche duren lo que él necesita. Corre el rumor de que el cuerpo del monumento al ángel de la independencia que se encuentra en Reforma, es una copia exacta del cuerpo del escorpión dorado. Ya que en innumerables ocasiones, ha sido galardonado en el mundo del fisicoculturismo, por su figura escultural. Por eso se dice que Leonardo da Vinci, lo invitó a posar para él. Jesús puede caminar sobre el agua, pues el escorpión dorado, camina sobre Jesús. En una libreta encontrada en la casa de Albert Einstein, se pudo leer que le da las gracias al escorpión dorado. Por haberle explicado la teoría de la relatividad. Y por haber creído en él cuando era un chamaquito todo menso, con sus moquitos pegados y sin saber de matemáticas. Es tan noble que le cedió el Nobel a Rigoberta Menchú. Y a pesar de que en múltiples ocasiones se le ofreció postularse como candidato a la presidencia. Él en su inmensa humildad y bondad, ha preferido mantenerse como un icono de poder que la gente elige, como su líder. Sin ostentar ningún cargo hecho por hombres comunes. Y es por eso que en su grande misericordia, en su programa escorpión al volante. Ha levantado la carrera de huelles como Floyd Mayweather, J Balvin, Sebastian Yatra, Eugenio Derbez, Ryan Reynolds, Dakota Johnson, Dana. Cuando todavía era también Paola, Hugh Jackman, Drake Bell, Will Smith y la celebridad más importante del país, Karely Ruiz. Pendejos y pendejas que ruegan y suplican por subirse a su camioneta, por ser superior e irresistible. Además de delicioso, por ende no puede evitar que se enamoren de él a primera vista. De hecho, tiene el récord Guinness de más orgasmos provocados a mujeres y hombres, con solo ver su foto en un espectacular de viaducto. En su omnipresencia, ha decidido darle sentido a la Kingsley con peluche Caligari. Cristiano Ronaldo ha rogado por pertenecer a ese equipo, pues el 7 de Portugal ven el escorpión dorado, un icono actual de agilidad, táctica y técnica. De hecho, tuvo un pequeño roce con Messi debido a que su esposa quiso dejarlo para irse con él, pues enloqueció de amor cuando se enteró que ya había comprado al Barcelona al Boca Juniors y al Necaxa. Su inmensa fortuna es incalculable. Nombrado el hombre más rico, poderoso e influyente por la revista Forbes por 10 años consecutivos. Se dice que el último viernes de cada mes, el escorpión dorado da cátedra a empresarios mexicanos como el Dr. Simi y Carlos Slim sobre cómo manejar su dinero. Compró los Four Seasons para poder tener privacidad cuando viaja por el mundo, pues necesita 15 habitaciones para su equipo y al menos otras dos para poder poner sus trofeos, reconocimientos, medallas y la foto que tiene con Madonna. Da contribuciones millonarias para la ONU y la UNESCO. Se le reconoce como un referente de la comunicación asertiva junto con Gandhi, Malala y Nurka. El escorpión sin darse cuenta es tendencia de moda cada que respira. En el 2015, Gucci lanzó una línea exclusiva de bolsas de mano, inspirada en su popular frase Peluche en el estuche, que se vendió en 10 mil dólares y que solo actrices de alta gama como Angelina Jolie y Yalitza Paricio lucieron en las alfombras rojas de los Oscars. Por eso, se da lujitos de derroche como financiar la gira de Taylor Swift solo por sentirse culpable de no haber aceptado andar con ella, pero no es la única a la que ha dejado con el corazón roto. La revista Rolling Stones, en un artículo de mayo, publicó una entrevista donde Adele confesó haberle dedicado un disco entero, ya que después de ser su casi algo por tres años, Scorpion no se quiso comprometer. Jimmy Fallon está pensando en retirarse después de ver al escorpión dorado conduciendo su programa El Círculo del 1%. Jimmy Kimmel quedó maravillado con las dos temporadas de Jalas Oterrajas y le pidió que le diera clases sobre cómo llevar un buen contenido de televisión, pero esa no es la única propuesta. Diario llegan a rogarle colaboraciones como la de Lamborghini, que le pedía ser socio de su línea de automóviles. Sin embargo, Scorpion sabe que por su inmensa fama, no puede andar en la calle con un simple coche barato. Por tal motivo, viaja en aviones privados, yates y camionetas blindadas, resguardado por un equipo muy selecto de seguridad, encabezado por policías judiciales de Ciudad Nece y Ecatepec. Pero para ser honestos, no necesita seguridad, siendo un ser con todo el conocimiento de ninjutsu, taijutsu, capoeira, creador de técnicas como los mil años de muerte, que malamente le adjudicaron a Kakashi, es tan fuerte, que cuando se expuso al coronavirus, el COVID fue puesto en cuarentena. En su corta carrera por el boxeo, venció por knockout a Mohamed Ali, frente a más de 300 millones de personas, maravilladas con su gran talento y movimientos dignos del mejor de todos los tiempos. Scorpion le enseñó a Alfredo Adame a dar las patadas de bicicleta, y a mentar la madre como metralleta diestra y siniestra. Según estudios recientes, se comprobó que Marilyn Monroe le cantó las mañanitas al escorpión dorado en el Madison Square Garden, cuando fue a visitar al presidente John F. Kennedy, presente en todos los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, y todos estos datos en la vida y trayectoria del escorpión dorado. Fue contado por Marta y Gareda, quien ha dado fe de que todo esto es cierto. Así es Jordi, yo estuve ahí, se lo juró mientras lo veía a los ojos. ¿Cómo crees? Fueron las palabras de su compañero para cerrar esta impresionante semblanza del dios del internet. Mi querido escorpión dorado, feliz por estos 15 años, que estás cumpliendo, te mando abrazos y besos, y que cumplas muchos más. ¿Qué pasó mucho escorpión, güey, culero, güey? No mames, la neta, carnal, al Chile, yo sé que mucha gente dice, ah, yo quiero mucho a Alex Montiel y el escorpión me caga, y no es por mamártela, pero sí, chingue su madre, la neta, yo soy muy fan tuyo, cabrón, te quiero mucho, porque yo soy igual de mierda que tú, soy un hater, y me gusta cagarme en la gente, porque soy ciego de nacimiento y ojete por decisión, y soy bully, y soy culero, pero yo te tengo mucho agradecimiento, porque a partir de que hicimos el video contigo, pasaron muchas cosas muy lindas, a partir de ahí vinieron cosas muy chingonas para mi carrera, seguramente para la de Kiki y para la del cojo también, pero yo no puedo hablar por ellos, hablo por mí, y te quiero un chingo, pinche dios del internet, y chingas a tu madre también, pero te quiero mucho, cabrón. Alguien que está cumpliendo años de carrera, 15 en especial, es el escorpión, de quien no tengo por qué decir algo, porque no vale la pena, realmente decirle que a mi sombra crecieron muchos, entre ellos él, escorpión, te sientes el gran dios del internet, déjame decirte que antes hubo otro dios en el Olimpo, y no era Zeus, era yo papá, aún así, felices 15 años de carrera, pinche putito quinceañero. Pinche escorpión, ya me dijeron que cumpliste 15 años, y claro que no, cabrón, tienes más de 50, no te hagas, güey, yo sé que eres mucho más grande, cabrón, pero mira, felices 15, espero que te pongas tu vestidito de quinceañera y tengas tus, ¿cómo se llaman los que bailan contigo? No sé, pero que Facu y que Adal sean tus chambelanes, güey, pasa la chingoneta, qué orgullo formar parte de Proyectos Así Contigo, te amo, y amo conocerte desde inicios de YouTube, güey. Que el escorpión dorado esté cumpliendo 15 años, me preocupa, sobre todo como sociedad, que después de 15 años la gente no se haya dado cuenta de lo tóxico y nocivo para el entretenimiento que es tener a ese personaje, yo creo que ya debería estar cancelado, destruido, enterrado, sin embargo, subsiste, persiste, resiste, pobre país, güey. ¡Gracias!